Esta soy yo y me invitaron a modelar para una maquillista Hola, me llamo Camila Velázquez, estamos con la agencia Pijón Negro y el día de hoy vamos a tomar fotos para el portafolio de Valeria Pongo Esperemos que les gusten Ok, estamos muy buenos Vamos a hacer fotos de pijanos Pijanos, vamos a hacer fotos de pijanos Vamos a hacer fotos de pijanos At anno de pijanos Ok, me gusta el pijano We need room, right? Me gusta la mía ¡Chem, lo puedo decir de él! ¿Qué'll? Chema, pijanos Tres, dos, uno Ya terminamos la sesión de foto No se olviden de ver el resultado final En las redes oficiales de Hilo Negro Marketing Y también en mis redes sociales Entonces por acá vamos para que los vean Bye Ya acabo la sesión Estoy caminando por la casa de mi novio Para que nos veamos Y Espero Que este video les guste Porque lo voy a hacer como si fuera un vlog Porque va a estar un poco extraño No grabé tanto También porque éramos varias chavas Modelando Y se me hace un poco extraño Que me vieran ahí Como grabando Así que preferí que fuera así Ya no te quiero Tienes las de neblina ¿Te gustó? Sí, todo No se va a poner Hace unos días vi una receta Chava de jamaica Necesitas tamarindo Aquí está todo medido Ciruelas Yo tengo pasas Voy a usar pasas Pero si tienes ciruelas Igual usalas Chilito en polvo Cuatro paquetitos de stevia Todo lo vamos a hervir Les voy a enseñar el proceso Y tienes que hervirlos la receta dice como que tienes que hervir las cosas separadas pero no le doy algún punto si al final van a terminar molidas todas entonces voy a hacer eso voy a poner todos los ingredientes y las pasitas voy a calcular el agua para que lo cubra todo y le de chance de hervir así se ve todo adentro y lo voy a hervir ya pasé a la licuadora la jamaica, las pasas y ya, esto lo tengo aquí ahorita le voy a echarle este de ella, el chile en polvo y el tamarindo le voy a quitar las semillitas, no lo vayan a moler con eso porque si no va a saber súper amargo le va a saber súper feo seguramente, porque imagínense moler la semilla de un limón o algo así, también da como el sabor amargo así que me imagino que es lo mismo hola, soy Cami del futuro y aquí me vi súper mensa, pueden quitarle las semillas antes de hervirlo y va a ser mucho más sencillo pero me di cuenta ya que tenía todo hervido así que bueno, ustedes tengan en cuenta eso para que cuando lo prueben no se equivoquen como yo ya la molí así quedó, quedó súper espeso le voy a poner tantito del concentrado donde lo herví y lo voy a volver a poner en la licuadora, en la olla lo voy a volver a poner en la olla para hervirlo un ratito y que se concentre voy a volverlo tantito porque ya me dio curiosidad se ve como consistencia muy cañona de hecho muy o sea, vean está muy bueno sí sabe a jamaica obviamente, tiene un montón de jamaica pero no sabe tan feo sabe sabe acidito el tamarino también tiene mucho que ver vean esta consistencia voy a hervirlo un ratito definitivamente la receta no es muy limpia vean esto me voy a quitar el mandil para no mancharme y aquí está el resultado final del chamoy se ve quedó así y lo probé con las manzanas y está buenísimo tiene la consistencia completa así como de un chamoy está como pegajosito y el tamarindo también ayuda muy bien porque está como acidito está caliente bueno tibiecito porque lo pasa en la olla pero ya mañana que esté frío va a quedar mucho mejor y yo creo que se van a intensificar los sabores pero sí se lo recomiendo un montón está muy bueno hola ya son las nueve es más tarde ya me acabé mi malcamita con chamoy después de eso me dio un poquito de mal de puerco ya me subí quiero ver un capítulo de una serie que empecé hace poquito es Friends yo me rehusaba de verdad dije como no me va a gustar no quiero verla para que la voy a ver no me va a gustar pero al final me encontré unos videos en AGTV y me gustó me gustó lo que vi así que ya empecé a ver la primera temporada apenas voy al capítulo 14 y me está gustando un montón igual la empecé a ver con mi navidad está buenísimo voy a ver un capítulo y ahí ya me voy a dormir porque mañana es mi primer día de clases y el último semestre de la carrera a ver qué tal de todos modos no tengo que levantarme tan temprano para ir porque todo va a ser en línea voy a tener clases y tarea y todo que bueno voy a ver el capítulo y después de adormir no 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 Gracias por ver el video.